Eso pariente, seguimos adelante con más demás, queremos que se vengan a reportar con nosotros Y el sábado para Sinaloa pariente, se están pidiendo un temita, ¿verdad compadre? Algo de... en Sinaloa compadre, órale compadre, zona y dice para todos ustedes Ánimo viejo, a bailar señores, a grado parejita Empezamos nuevamente el aire rico Vamos ahorita con este tema Y queremos que se brinque, dice arriba Arriba, arriba Sí, 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 sí Arriba de las manitas Y el pocurrica anabalero número dos para todos ustedes El tema lleva por título Tumba, tumba ¡Vamos, papá! ¡Vamos con el rote! 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 ¡Vamos con el rote!